Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal One Estis amigos ¿Qué tal amigos? Vamos a hablar de fútbol un poco, ¿no? Acaba de terminar las eliminatorias sudamericanas hace un momento Con resultados favorables para la selección peruana Que al final no afectó en nada el gol que no les hicieron valer, amigos, contra Uruguay Porque ganó Uruguay, ¿no? Así que igual Uruguay iba a terminar el cuarto y Perú iba a terminar el quinto, amigos Y ahora, ¿no? Como Perú ganó, se aseguró un puesto en el repechaje, amigos Ganó a Paraguay con dos goles Ganó 2 a 0 con dos goles de El Bambino Uno de Gianluca Lapadula Y otro gol de Josimar Yutub, ¿no? Y ahora me entró la duda, amigos, a mí De saber cuándo va a jugar Perú el repechaje, ¿no? Para saber si Perú clasifica o no al Mundial Vamos a tener que esperar hasta junio, amigos ¿Quién será el rival? Va a ser un rival de la confederación asiática Un país de la confederación asiática Que puede ser Emiratos Árabes o Australia, amigos Recordarles que estos dos equipos acabaron terceros en sus respectivos grupos Y ahora tienen que enfrentarse entre estos dos equipos Para saber quién es el que pasa repechaje Y se enfrenta al quinto de la confederación sudamericana, ¿no? De la Comebol De la Comebol, amigos, que es Perú, ¿no? Este partido entre Emiratos Árabes y Australia Se va a jugar el próximo 7 de junio A las 5 de la mañana En hora peruana, ¿no? 6 de la mañana, hora boliviana, amigos Es muy temprano Ahí ya se va a conocer, amigos Quién será el rival de Perú Y una semana después se van a enfrentar Ya sea Australia o Emiratos Árabes Frente a Perú, amigos Y de ahí saldrá el último clasificado mundial, amigos Así que, amigos Esperar a tres meses más para Perú Por otro lado, estamos tristes porque perdió nuestra selección Bolivia Bueno, creo que acabó una era En la época del técnico que tenemos que estaría Esperemos que la diligencia de la confederación boliviana Se ponga las pilas Que pueda contratar un buen técnico Un técnico que conozca el medio Y que no tengan favoritismo, ¿no? Que el técnico que venga llegue a trabajar Y busque a los jugadores adecuados, ¿no? No, que no llame solo por amistad Que es lo que pienso yo Por lo que le falló a Bolivia, ¿no? Así que, amigos Felicidades a nuestros amigos peruanos Como les dije, ¿no? En una publicación Quisiera yo estar en ese lugar, ¿no? Apoyando a mi selección a Bolivia Por lo menos clasificar al repechaje Y seguir luchando por ese sueño de ir al mundial, ¿no? Creo que el mundial de 2026 va a tener más selecciones Y va a tener más cupos, ¿no? Para cada confederación Cada continente Esperamos que Bolivia pueda aprovechar también esto, ¿no? Así que, amigos Felicidades a Perú No se olviden suscribirse Comentar, amigos Dejar su like ¿Qué les ha parecido, no? Estas eliminatorias Si están conformes Si están descontentos Algo que no les gusta Si aclaró que haya clasificado A cinco selecciones que están ¿No? Brasil Argentina Uruguay Ecuador Y Perú, ¿no? Que está muy pronto Tiene una opción más de clasificar, ¿no? Amigos Así que Comenten, ¿no? ¿Qué les ha parecido Estas eliminatorias Son duras, ¿no? Algo más que se me olvidaba Mencionar, amigos Es que El repechaje va a ser Un partido único Y en un campo neutral, ¿no? Y nada más y nada menos Que en este estadio que vemos Que es en Doha La capital de Qatar Que va a ser la próxima sede Del mundial, amigos ¿Qué les faltó a sus selecciones, amigos? ¿Qué les faltó para poder hacer esto? Porque Paraguay es un equipo duro, amigos Vean Le ganó hace unos días a Ecuador 3-1 Con Perú perdió, ¿no? Y Perú no pudo contra Ecuador También, ¿no? Le ganó en Quito Pero no pudo en Lima, ¿no? O sea, las eliminatorias de aquí Son complicadas, amigos Nos vemos, amigos Así que, amigos Nos vemos en el siguiente video One Sticks ¡Gracias!